¡Ojo que no se invaden! ¡Ay, ay, ay! ¡No! El top laner enemigo se lleva la first block Así empezamos el vídeo Así decimos el hola Muy buenas futuros diamantes Bienvenidos a esta partida de Karim Top Contra Mundo, pensaba que iba contra Shen Top y Mundo Jungla, pero es Shen Jungla Hostia, se me ha ido a FK El support también, se ha muerto, se ha ido a FK Esto no empieza muy bien, está un poco Rayado porque el tío pedía ayuda y tal Y no le hemos ido a ayudar y creo que se ha enfadado Creo que este se va y no vuelve Pero bueno, vamos a probar a ver Qué tal está A ver qué tal está El amigo de Karim después del nerf Yo confío en que después del nerf va a seguir Va a seguir estando roto, le han bajado un poco El daño de la E y han hecho que La Q pegue un 5% menos, ¿vale? Pero No me parece Suficiente como para que Deje de estar roto, ¿sabes qué quiero decir? Creo que está demasiado roto Como para que ese cambio De la Q y tal, haga ya que Que todo se vaya a la puta Vale Vamos a asegurarnos de pillar el nivel 2 antes Voy a empezar a pillar alguna carga de la Q ahora Vale, ya tenemos una carga de la Q El mundo no se va a acercar El mundo va a lasquilar a base de hachazos No se la va a jugar Sabes que en los primeros niveles yo le reinvento la cabeza No va a ser tonto No, bueno Hubiese estado guay que se hubiese pegado conmigo Pero Encima el cabrón Está ahí con Con 400 de oro extra por la first blood Un poco barrada la verdad Pero bueno, es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer, chavales? Lo bueno es que tenemos Ignite El Ignite nos va a venir muy, muy bien Para poder matar al amigo mundo Vamos a ver Ay, esa es No lo he perdido Ese boss maya, tío Muchas gracias por apoyar mi contenido Bienvenido a la familia Merci, tío Ay, he perdido ahí uno Podría poner la E para escaparme si me gankean Pero es que no sé No me veo al Shen gankeando ahora, ¿no? Me sorprendería Creo que me voy a poner otro punto en la Q, tío Voy a jugar más agresivo el uno contra uno Y si me vienen a gankear Pues confiemos en En la suerte Va, venga, vamos a jugarnos, va Quiero abusar del uno contra uno Todo lo posible, tío Confío en que Shen no va a querer gankear a un mundo Vale, ya está Nos la hemos jugado un poco No nos ha servido de mucho tampoco Lo que nos la hemos jugado Pero bueno Tenemos algo de ventaja No muchos minions, pero un poquito Tenemos, bueno Cuatro minions de ventaja It's something Después al seis es cuando Lo vamos a poder intentar matar Con la R, con el ignite Vale, Shen aquí, arriba Vamos a ver si me chasean Viene también el amigo Carthus Vale, se ha ido Vale Amigo, lo siento No hay mucho que hacer Vale, 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 vale Hemos conseguido sobrevivir ahí Carthus no ha ganado mucho en esto Porque también ha estado perdiendo el tiempo Para venirme a ayudar Pero bueno Lo bueno es que ahora el mundo Tiene la línea friciada hacia él Entonces él se va a tener que exponer Para lasquitear En algún momento Puede lasquitear hachazos Pero no puede lasquitear Todos los minions A base de hachazos ¿Sabes? Va a tener que acabar perdiendo minions Si o si Ese es mi momento Para sacar ventaja ¿Cómo pegan, eh? Las hachas del mundo Se nota el buffo De las curves Del puto mundo, tío Vale Parece que va a venir El amigo Carthus Ha flasheado justo en el momento Que tenía que flashear Lo ha hecho bien en el mundo Podría haberme guardado la E Pero quería acercarla hacia mí Hostias, amigo El amigo Carthus Sigue ahí zurrándose con él Siga personal Entre él y Carthus Tengo ignite, eh Si lo deja ahí tan tocado Incluso Puedo ir a Intentarle joder Voy a ir a base Voy a ir a base Voy a dejar esto así Va a ser aprendiendo minions Yo también tiraré el tele Por igual que mundo Voy a comprar El bacteriófago Me llega justo para él, tío Creo que es una buena compra Si no, gasta TP mundo Yo no tengo por qué gastarlo Tal cual está la oleada Es muy raro que mundo No esté gastando el TP, eh O sea, lo que está perdido mundo Por no gastar este teleport Es una barbaridad No sé si es que lo ha gastado Al nivel 1 ¿Ha gastado el teleport mundo Al nivel 1? ¿O qué, tío? Si no Si no, que no esté gastando el TP aquí No, lo ha gastado en bot Lo ha gastado en bot Y encima ha sido en bot 1x2 Esa Como un mundo ahora No mate a Tristana Ah, qué leada Vale, 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 vale Vale, hacemos así esto Más que nada para que los minions Ahora se caerguen a toda mi oleada Voy a perder una poti por ello Pero bueno Me vale la pena Voy a intentar seguir friceando esto Bro, no sé Lo has visto al mundo, tío O sea O sea, se lleva Lleva estando el mundo por ahí abajo 3 minutos, tío O sea, no hacía Creo que pinguear Antes de quitarse el teleport Pues lo hubiese visto útil Pero pinguear Después Ya era como en plan Vale Seguimos friceándole aquí Ya os digo Va a perder una barbaridad el mundo O sea, ahora cuando el mundo vuelva Tiene suerte de que se ha llevado un kill Y tiene suerte de que tiene el logro de la first block también Y eso es lo que le salva la línea Pero el teleport que ha tirado Era en una situación Bastante mala para él Porque tenía la oleada de tal forma Que iba a perder muchísima experiencia Tiene suerte de eso De que ha rapiñado en bot Ha rapiñado en todos los lados Creo que el cabrón Va a virar ahora full will, chaval Tengo que aprovechar Que voy a pillar el nivel 6 O sea, el nivel 7 Antes que él Ese debería ser mi momento Tengo que aprovechar mi ignite Tengo que aprovechar mi burst Que tengo Voy cargando las Qs En el momento que cargo las Qs con academia Es que es muy fuerte Es demasiado fuerte Ese campeón ahora mismo Lo veo demasiado fuerte Teniéndolo contra uno en top Por favor, un poco de mana Vale, ya está Lo tenemos Vale, y ahora con 68 de farma 31 Muchas gracias a Epic Fierro Por suscribirte Bienvenido a la familia, tío Pensé apropiar mi contenido Ahora con este mana Que llevamos O sea, con este mana Con este Con esta experiencia que tenemos O sea, esta experiencia Este farmeo extra Compensamos bastante Los dos kills que él tiene Encima aún tengo TP Got TP Ardivod You can Vale Y ahora Si consiguen poner un ward Vale, tienen este ward Puedo llegar a venir aquí Lo que no tengo Go No Lo malo es que no tengo ultimate Venga, va Voy para allá Voy para allá A ver si consigo matar Antes que aparezca a Xel Vale, no No es necesario hacerlo Pero vamos para allá Vale Bueno, mira Tengo que ponerme delante de Thresh Porque si no Vale Lo que ahora Bueno, yo voy a perder un montón en top ¿Eh? Carthus tiene que irse a top Carthus tiene que irse a top El amigo Bro, Carthus Están yendo estos dos a base Y yo no me puedo ir a la base Me tengo que quedar a farmear esto Pero Carthus tiene que defender top Si aquí Carthus Tal cual me voy a tirar el tele por seba top Si hubiese llevado alguna de farme Me hubiese defendido esas dos placas Me hubiese ido bastante bien para él La verdad Ah, es que me estoy rayando, tío Charly ya tendría que estar en base Eso ha sido una cagada, la verdad No Vale, 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 vale Tengo R Voy a ir con la R para No hay falta ni que me vaya con la R Ok Pues al final me ha salido de puta madre quedarme en bot No era el plan No, no era el plan Voy para base Y ahora sí que nos vamos para arriba Muy random Que aquí estos Eviéndome visto aquí abajo Se ha llegado a pegar un error bastante grande Su ball game está inteando literalmente No tiene ningún puto sentido lo que están haciendo Me voy a vender una poti de estas Y me compro las botas Y vamos para allá Que no quiero seguir perdiendo más farme Llevo en bot 3 años Y le sigo sacando un nivel entero Porque estoy casi del 9 Lo que eso sí Estas 3 placas que se ha llevado Mundo Le vienen de puta madre O sea, Mundo se está llevando en esta partida Todo el oro Por la cara, ¿sabes? Pero por la puta cara En plan Se ha llevado 2, 3 placas Porque me he ido de línea Esa es Esa, ¿eh? A ver, este tío no tiene daño Vale, bueno Nada, el caribe está Sí, está no roto, eh Ya os lo digo 100% Sí, está no muy roto Porque Porque es que le veo el daño, tío Es que no tiene sentido, o sea No es que digas, tío Oh Ahora pego un 5% menos Ya está, ya no estoy roto No, tío O sea, un 5% no marca la diferencia Entre un campeón que está tan roto Como lo que estaba Quizá ahora, pues Puede estar más balanceado Ahora quizá Matchups que antes eran Medio y igual Hacen que Bueno, pues sean más complicados Yo creo que Yo creo que Cartus ahí Si en vez de pegar 37 Qs Pega Me he visto a 100 Casi me he visto por aquí Debe ir, debe ir Le he vendido Le he vendido Porque si me quedaba Me moría yo Pero podría haber matado al mundo Y le podría haber atropellado al mundo Y esto hubiese salido mejor En verdad He sido un pussy He sido Me voy a quedar Yo creo que no me mata El caribe está roto El caribe está roto Por favor Por favor Minion block Minion block Por favor No me dejaba moverme Me salvaba Me salvaba Y le bailaba un poco Le he pegado a otra Qs Y me lo cargaba Por favor ¿Lo habéis visto? Me han esforzado Contra la pared Oh my god Oh my god ¿Cómo me hacen eso? Ah Que tilt Me voy a pillar esta Por el slow and effect Oh que tilt Tío, que tilt Desarme Estoy muy rayado Estoy rayadísimo Tío Me quería ir Me quería ir Tenía claro Me iba Volvía Le he pegado a otra Q Y lo mataba ya Un lucky eso Tío Quizá Bueno, puede ser que con un base Que lo matase Puede ser Pero mi plan en la cabeza Era irme Y pegarle a otra Q ¿Sabes? Y no sé Cuando no me funcionara el campeón Pues me he bloqueado un poco Vale, vamos a ver si podemos rankear medio Porque ahora mismo El único de su equipo Que puede carrilear la partida Sería Sería el amigo Yasuo Mira Voy para allá Vamos a poner un guarderito en medio Ya os digo Como que el que puede carrilear Es el de Yasuo Lo mejor que podemos hacer es Intentar putear a Yasuo Hostia He misclickado un poco La verdad Yo quería pegarle al Yasuo Pero tampoco hubiese cambiado mucho Pero Un poco que nada Estaba muy cerca de la torre Esa es mi excusa A ver si el amigo Jin Se ha expuesto Si eres AD Carry Tienes que jugar contra un pobre Karim O sea Contra un puto Karim Es durísimo Los que seáis medina AD Carry Seguramente estos vídeos Se tienen una rabia en el corazón Plan que hace Bueno la verdad hay que decir Que va a 0-5 Pero Pero es que si no Puedes el 0-5 Le mato igual O sea que si metes el 0-5 Me pega el doble De lo que me pega Se muere igual Sabes que quiero decir En plan Porque más vida no vas a tener Con una AD Carry Sabes que Quizás tienes un poco más de nivel Pero No te va a marcar la diferencia No vas a sobrevivir Por eso Muchas gracias Nomandro Tío por suscribirte Bienvenido a la familia Bro Vamos a ver si podemos Joder al Yasuo Voy a volver A ir a base Y voy a ir a cargar Al amigo Al amigo De abajo Tengo que Teniendo bastante armadura No sé ¿Qué voy a hacer esto? Esto Ojo Hostias 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 Jaime Hostias El Jaime Muchas gracias Arrua Arrua Auriar Pero no sé hablar Espérate Tengo tele Puedo aparecer Si me necesitan Tiro el TP ahí No La golpe allá La golpe allá La golpe allá Pero Tique Es que me voy a morir Si me tengo que decir Qué mala suerte Tío Todos Me voy a vivir La puta es que Gasta el Ignite Me voy a coger la poti O sea la poti La plantita Eso Arruiana Tío Hostias No sé Quizá tengo que ir Con un logopeda Muchas gracias Por suscribirte También a SoSorix Bienvenidos a la familia Chicos Amigo Jhin Va a querer farmearse Esto de abajo O sea es cuestión De el tiempo que venga Y creo que puedo intentar Darle un susto Y vamos a el Geraldo Si o si O sea el bravo Tío bro Están pidiendo aquí Una de farmeo Venga Jhin tío Ven ya Va a venir el mundo Al final O sea ¿En serio dejáis Tanto farmeo Que se pierda Tío no puedo No puedo intentar Hacer gankeos O sea Cazadas inteligentes Tío A gente que juega sin cerebro No me está de bien Nada tío Han dejado perder ahí Tres oleadas O sea O me han visto O son subnormales O sea O me han visto Y soy yo gilipollas O son medio tontos Tío O sea Pero es que No te da un infarto Viendo todos estos minions Perderse No entiendo Vale Nos podemos pegar en medio Nos podemos pegar en medio Si la gente viene Mira mundo no está Si viene Kartos ¿Vienes? Ah Quería darle a los dos Tío Y me he quedado De darle al Yasuo A un cuarto de metro Hay que tener cuidado Con el town de Shen Pero si me pega el town Yo creo que se muere Yo creo que podemos seguir Incluso O sea Somos cuatro Yo creo que aquí Podríamos haber tirado torres Pero bueno Mínimo Quizá no tirar torres Pero si dañarla Una barbaridad Si el Herald es clave La verdad A la vez Hay que dengar funda Se lo van a hacer ellos Yo me invento de niego Todo lo posible No lo intento amigo Vale Es que una pilla al Heraldo Tristana Ok Ahora vamos con Tristana No tengo TP Así que ahora me interesa Juntarme con mi equipo Vamos a acabar esto rápido Como voy a acabar Haciendo una estera Vamos a ir a play Vale Tristana no se ha ido a base Con todo lo tiene Si va a ser a base Va a ser más rápido No te vayas a base ahora Vale A ver Ping de edad Voy a dejar esto De tal forma que esté Con un slow pull Y nos pegamos en medio Pero que no se peguen ya Que no se peguen ya Tened cuidado Vale ya está Ya está hecho esto Hostias 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 Pero Pero Heimer What? Vale ya está Vamos a correr Vamos a correr ¿Cómo sobrevivies a eso tío? Mira Porque le he pegado el ignite a otro Porque soy malísimo tío Pero la que le he chorrado ahí No tiene sentido Aún así Ya he conseguido mi propósito O sea Mi propósito Que era mandarles a tomar por el culo Y ahora pues mira Abajo en la puta partida No puede tío Increíble tío Vamos a acabar la partida En su puta cara tío A ver si lo puedo acercar Nada Es que no me quiero exponer Por pegarle al mundo tío Acabamos la partida Acabamos la partida En su puta cara En el minuto 20 tío Gigi Increíble tío Nada Karim sigue estando feliz O sea Lo veo O sea La hostia que le he pegado al Jin ahí Le he reventado Es que revientas a los ad carries Entonces Puede ir un ad carry 8-0 Y le ganas ¿Sabes? O sea De esta forma con el Karim Puedes tener impacto en la partida Siendo otro cloner Porque el ad carry Va fideado Pero tú le one shoteas ¿Sabes? Es increíble tío Vamos a darle honor Creo que al Heimer Tío Pega unos guanchos Que mamacita Bueno chicos Muchas gracias por haber visto este vídeo Hasta la próxima